El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, reporta alerta roja en la cuenca baja del río Sinú por los altos niveles de este afluente y solicitó especial atención en el municipio de Cotorra, Santa Cruz de Loriga y San Bernardo del Viento por el riesgo de desbordamiento en algunos puntos críticos. Igual nivel de alerta se declaró para la cuenca alta del río San Jorge por la probabilidad de crecientes súbitas, especialmente por altos niveles de los ríos San Pedro y Ure. Sobre la cuenca baja del río San Jorge y se mantiene con altos niveles que están influenciando a las ciénagas y caños del municipio de Ayapel. El IDEAM indicó que hay alerta naranja por amenaza de deslizamiento de tierra en municipios como Puerto Libertador, Montelíbero y San José de Ure. Para la cuenca media del Sinú, el nivel de alerta bajó a naranja, pero todavía hay riesgo de crecientes súbitas en puntos críticos de Montería, Cereté y San Pelayo.